Hola que tal, soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más a un nuevo vídeo de Afterbirth Plus en el cual voy a probar un mod llamado Naomi. He extrañado un nuevo personaje jugable cuya característica principal que lo diferencia de otros personajes es el hecho de que tiene en cada hombro un angelito y un diablío respectivamente que le ayudarán a combatir. Y al margen de esto también puede modificar sus atributos en base al tipo de vida que tenga en cada caso. Teniendo en cuenta que los corazones de alma le darán un poquito de cada atributo pero en cantidades relativamente pequeñas, mientras que los corazones malvados restarán a la mayoría de atributos pero a cambio le darán un incremento de daño considerable. Y por supuesto los corazones de vida normal simplemente se supone que son neutrales y por lo tanto puedes ir combinando un poco la vida que tienes y con esto produciendo un resultado u otro. Al margen de yo también consiguiendo ciertas cantidades de vida por ejemplo 6 corazones de alma puedes conseguir transformaciones en lo que sería una versión angelical que te permite volar además de darte algunas otras características y del mismo modo en el caso de los corazones malvados también tienes otra transformación que aumentará mucho tu daño y creo que también te da algún tipo de ventaja. Ha habido también transformaciones basadas en tener de todo un poco y demás. Dicho esto personalmente nunca he jugado con este personaje o mod con lo cual jugaremos con él a continuación simplemente una partida y veremos que tal está. Y al margen de yo tendréis como siempre el link de descarga en la descripción del vídeo por si queréis bajarlo y utilizarlo vosotros también. Así que comencemos nuestra aventura. Entonces ya podemos apreciar que efectivamente comienza con un corazón de cada tipo y que directamente nuestros atributos se han cambiado ligeramente. No me hace mucho hincapié en lo que tenemos porque como digo en cuanto cambie nuestra vida cambiar los atributos tenemos pues el angelito del diablillo y básicamente la temática va a depender de encontrar el equilibrio entre el bien y el mal o simplemente pues buscar el equilibrio que queramos. Dicho esto la semilaterra sería B4BZJ7GW y con ello tenemos aquí proptosis que en principio lo recogería pero me interesa quizá más conseguir modificadores de atributo o lo que sea. La cuestión es que el personaje tiene el potencial de ser super poderoso así por defecto no de base pero en cuanto empecemos a conseguir vida. Ahora teniendo en cuenta que recoger corazón de esta arma nos va a permitir volar solo con 6 de ellos y que van a aumentar además nuestros atributos por muy ligero que sea el cambio y es algo muy positivo. También está claro cuanta menos vida tienes menos atributos así que supongo que de esa forma se equilibrará pero si da la sensación de que podríamos conseguir mucho poder sin demasiado esfuerzo. Y no solo está el tema de las transformaciones sino también el hecho de que cuando las conseguimos nuestros compañeros aumentan su poder. Creo que en base al número de corazones por ejemplo el diablillo lanzará un proyectil especial si tenemos muchos malvados y el angelito pues lo mismo en el caso de los de alma. La única cosa que no nos va a dar ninguna ventaja supongo que será la vida normal y por ese motivo pues deberíamos intentar forzar el tener solo vida especial. La cuestión es que no sé hasta qué punto te merecerá tomar el camino digamos de los corazones malvados ¿no? Porque por mucho que te aumente el daño si te baja demasiado lo demás y te mueves hiper lento por ejemplo no sé hasta qué punto va a ser deseable pero bueno supongo que lo probaremos enseguida así que no nos sirve de nada el sacar conclusiones o teorías previas antes de ver el resultado. Pero bueno por ese motivo no pretendo mucho recoger proptosis por ahora y quizá lo cambie. A pesar de que en estas habitaciones me ayudaría a limpiar bastante más rápido pero la verdad es que lo que aportan ya veis que es mínimo un proyectil bastante pequeño y que seguramente no hará mucho. Pero también es cierto que eso es fácil conseguir algunos corazones especialmente los de alma. Y básicamente incluso en la tienda podríamos comprar alguno con frecuencia. Con lo cual a nada que tengamos un pequeño golpe de suerte podríamos comenzar a volar súper pronto. Y luego ya pues decidiríamos. Pero bueno como decía simplemente 6 corazones de alma un efecto, 6 malvados otro efecto y si tienes 6 y 6 un efecto un poco más especial. Que no nos indican exactamente qué será la descripción del mod pero creo que nos indican como que al margen del efecto principal también creo que podemos mantener ambos tipos de ventajas. Que obtendríamos por separado. También funciona si tenemos 4, 4 y 4. 4 de vida normal, de alma y de tipo malvado. Dicho esto ahí tenemos el jefe, la habitación secreta, sí. A ojo podría estar ahí pero me gustaría comprar tal forma más alrededor porque no me he fijado demasiado. Y tenemos la opción de sacrificarnos. Entonces vamos a optar, sí, por probar por aquí. Y efectivamente ahí se encuentra en su interior. Tenemos un formato que de momento no sabemos nada. Pero ya vemos que nos da algo de dinerito. Incluyendo un aumento de suerte. Vale, ahora vamos a bombardear. No está mal del todo y me planteo si entrar en la tienda. Sabiendo lo de la vida me parece algo bastante deseable. Pero al margen de ello voy a bombardear como decíamos. No, no quiero depresión. No quiero tampoco metrónomo. Vamos, otra cosilla, ¿no? Mosquita inteligente es buena pero no la quiero. Tampoco quiero esto. No sabemos muy bien si va a ser una cosa u otra pero no la quiero. No me jodas. Joder, chaval. Joder, chaval. Esto sí que me ha dado, vamos, una depresión que flipas. En serio he hecho todos estos cambios para conseguir la madre que me parió. La compresa, ¿eh? Yo no sé hasta qué punto... No, ya sé que no, ¿eh? Lo digo en tono de broma pero... Pero bueno, no sé hasta qué punto el juego no intentará darte basura cuando haces muchos cambios. Como digo, sé que no es así. Pero a veces está la sensación de que haces un montón de cambios y siempre sale ponzoña en su lugar. Mucho peor que lo inicial. Por lo menos en mi experiencia personal me suele ocurrir con mucha frecuencia. Con lo cual no sé si es porque estoy maldito pero me dan ganas de dejar de cambiar. Por supuesto me refiero cuando hay máquina de este tipo, ¿no? Cuando hay dado o lo que sea. Que en esos casos por algún motivo no suele pasar a pesar de que es el mismo tipo de cálculo que hace el juego. Por eso digo que no lo digo en plan en serio ni mucho menos. Simplemente en todo humor pero... Tiene cojoncicos la cosa. Vale, pues de momento me temo que muchas veces no podemos tomar. Y si me he gastado toda la pasta, la bomba... Podría haber empleado mil veces mejor. En la tienda, por ejemplo. Y con ello recoger corazón de alma pero... Es que literalmente recoger un corazón de alma solo hubiera sido un cambio mucho más positivo. Que lo que ha ocurrido. En fin, cosas que pasan. Sea como sea, aprovecharemos. Para utilizarla un poquito. Dado que no tenemos otra opción ahora mismo. Y con ello pues espero conseguir recursos en este piso. Y lo que es más importante quizá negociar con Satán. Y con ello pues... Ver si obtenemos un poquito de vida o lo que sea. Y si, sé que es un poco contradictorio pero bueno, puedes obtener por parte de Satán con algunos de los negocios me refiero. Corazones de alma con algún objeto a cambio de la vida normal. O incluso que te regale algunos corazones malvados. O simplemente pues efectos de ese tipo. Desde luego por ahora quiero ver lo que ocurre al recoger corazón de alma. Más allá de lo descrito me refiero en cuanto a cuán intenso va a ser el cambio de atributos para mejor. Y en ese sentido pues debería ocurrir relativamente pronto espero. Así que... A ver si encontramos algunas bombitas. Si con una piedra con tesoro por ejemplo. Vale, pues en este caso... Habéis visto lo que ha ocurrido y es que al perder el corazón malvado directamente... Hemos obtenido simplemente un aumento de atributos quitando que nos ha bajado el daño. Esto es porque los atributos del personaje por defecto son bastante bajos. En cuanto a daño por lo menos. E incrementar un poquito por el corazón malvado. A costa de bajar el resto. Con lo cual ahora me muevo más rápido. Tengo un poquito más de rango supongo. Aunque no me he fijado si el rango ha cambiado pero... Velocidad de disparo y demás sí. Y con ello utilizamos ahora. Y la cuestión es que tengo todavía vida más que de sobra. Así que no estoy al borde de la muerte ni al peligro pero... Pero desde luego preferiría no perder vida especial porque ya sabemos que... Perdería atributos. Y si de por sí antes tampoco es que hiciera mucho daño. Ahora bastante menos. Así que no querría pagar las consecuencias. Si al menos hubiera aumentado bastante mi vida en forma de corazones de alma. Podríamos disparar bastante más rápido. Con lo cual se compensaría una cosa con otra. Pero bueno. Dicho esto tenemos que encontrar el tesoro. Tenemos bastante dinerito que hemos obtenido. Precisamente de ese impacto como quien dice. Y con ello pues... Podría ser que compremos algo a la tienda. Aunque sea corazón de alma. Me parecería bastante bien. Entonces abrimos por ahí. Y nos encontramos. Y lo llego a saber que voy a tomar a la mosca. Porque ya estaría a dos pasos. De convertirme en señor de las moscas. Vale. Tenemos un corazón de alma. Y veamos que aumenta así bastante levemente los atributos. Lo curioso es que la mayoría aumenta muy poquito. Pero en cambio la velocidad de disparo. Que cambia un punto entero. Es bastante. Con lo cual no está nada mal. Y con lo que tenemos por aquí. Pues está bastante clara la decisión. Esto por un lado. Vale. Y ya vemos que efectivamente. Pues el caso opuesto también ocurre como es lógico. Y con ello esto otro. Y así salimos ganando incluso. Respecto al daño. No sé si te debería haber hecho al revés. Lo estoy pensando. Igual lo he hecho mal. En el sentido de que es más fácil organizarse. Qué tipo de vida quieres tener cuando está toda junta. Tampoco es que pudiera hacerlo a largo plazo. Digamos ¿no? Porque al fin y al cabo. Podría elegir recoger el corazón del mal primero. Y después el malvado. Pero en cuanto empiece a encontrar más vida. Pues ya no podría tener ordenado en ese sentido. Pero bueno. En este caso específico. Sí que hubiera podido ordenar un poquito. De modo que si queríamos para después. El corazón malvado hubiera sido sencillo. Sea como sea. Hagamos el combate. Y con ello veamos. Que nos ofrece. La habitación de Satán. Sea lo que sea. Lo que hay en su interior. A ver mosca. Quédate un poquito. Eso es. Vale. Pues de momento esto está muy rico. Y por lo que hemos comentado. Habría recogerlo ahora yo creo. A pesar de que obviamente hacerme grande no me molesta. No me agrada mucho vamos. Y sí. Quitarme vida normal sería un objetivo bastante lógico. Con lo cual a pesar de que por otro lado querríamos negociar con el ángel para obtener más vida especial. En este caso en formato de corazones de alma. Prefiero hacer negocios con Satán. Prefiero hacer negocios con Satán. Porque así me quito vida normal y dejo más margen para la demás. Teniendo en cuenta que la vida normal no afecta ni positiva ni negativamente. Entonces de por sí me gusta bastante el personaje por ahora en cuanto a que al margen de su poder que eso como hemos dicho probablemente esté un poco ese equilibrado para bien en el sentido de más poder que deberíamos tener en algunos casos. Pues a cambio la dinámica de intenta un poco cambiar tu vida para afectar a sus otros atributos y tu forma de juego. Me parece interesante sin duda. Y creo que es un buen concepto. El único problema es eso. Igual los cambios son bastante radicales. Más que nada por velocidad de disparo yo creo. Claro como no puedes cambiar por ejemplo 0,5 ¿no? La velocidad de disparo solo puntos completos. Pues tienen que poner uno entero. Por lo menos uno de forma notable. Igual sí que se puede hacer 0,5 pero no se ve. En el cambio no se aplica. No sé cómo funciona a nivel de código de juego. Pero bueno. Supongo que es por eso que tienes que cambiarlo si quieres cambiarlo un punto entero como mínimo. Y por ese motivo que con 5 corazones de alma tengas 5 más de velocidad de disparo. Con lo cual como comienzas si recoges 6 corazones de alma te pones en el límite vamos a decir base de velocidad de disparo al margen de modificadores especiales. Y los corazones de alma pues sí que son bastante sencillos de encontrar o bastante frecuentes digamos. Con lo cual no es para nada complicado que ocurra eso. Mismamente un par de piedras con tesoro en el primer piso y te puedes poner muy muy bien. Y luego también pues el hecho de volar también es casi más importante que lo otro. Y poder volar con solo 6 corazones de alma también es algo que se nota muchísimo. También estáis notando que mi compañero Angélica ahora mismo sus proyectiles son algo más grandes que antes. Y si lo comparamos con el del demonio especialmente pues se nota bastante el cambio. Y con ello pues no estamos muy lejos de ver cambios más importantes espero. Dicho esto precaución con las arañas que me tienen un poquito preocupado. Eso sí pues una vez el efecto de terror ha jugado a mi favor. A pesar de que las descontrola por supuesto en este caso me ha venido bien. Y la habitación secreta podría estar perfectamente aquí arriba. Pero es pronto para saberlo. Aunque de momento todo parece apuntar hacia allí. Dicho esto ahora tengo dinero suficiente para comprar en la tienda algo a precio completo. A pesar de que por ahora lo que hemos comprado en el piso anterior al margen del corazón de alma simplemente la vela negra me parece de lo mejorcito que podría haber comprado para probar este mod. Simplemente porque podemos ver perfectamente ahora pase lo que pase la vida que tenemos y será más fácil pues negociar con ella y todo eso. Entonces en principio iría directamente al combate contra el jefe pero sabiendo lo que hemos comentado de que podríamos querer quitarnos la vida normal voy primero a por el tesoro. Y de esta forma si consigo momentos de vida pues va a ser más sencillo que negociemos después con Satán. Si es que no está la opción y que nos quitemos todo lo que queramos. No tiene por qué ser un aumento de vida ni mucho menos pero es algo que te lo entregan digamos y te lo proporcionan bastantes objetos. Así que no sería para nada extraño. Dicho esto quitando la seta mágica lo que hemos encontrado hasta el momento. Bastante flojito en cuanto a la aparición de objetos me refiero. No es necesariamente que necesitemos mucho de lo que pudiera salir pero así es. Vale no sé si recoger, supongo que se lo voy a recoger. Lo decía más que nada por probar mejor el tema de cómo van a cambiar nuestros atributos pero bueno se va a percibir igualmente. Igual no de forma tan notable que llegamos como decíamos a 5 velocidades de disparo enseguida o lo que sea. Pero veremos que también cambia radicalmente. Hombre eso sí que es cierto que igual ahora al conseguir este efecto notamos que el cambio es más leve. Porque no sé cómo estará configurado si será un porcentaje de lo que teníamos o lo que va a cambiar. Y por lo tanto era un punto completo porque simplemente era en esa proporción. O si bien va a ser un cambio estable. Si es un cambio estable y solo es un punto. Al margen de lo que tengas entonces nos va a perjudicar. A ver lo recogido porque cambiar de 43 a 42 no se va a notar para nada. Mientras cambiar de por ejemplo 10 a 9. Por decir un número sí que se notaría mucho más. Vale pues supongo que esto funcionará con vosotros ¿no? Digo yo. No, no funciona con vosotros ¿no? Era una posibilidad porque técnicamente sois parte de mí como quien dice pero bueno. Esto sí que por supuesto lo puedo aprovechar y efectivamente es un punto. Caguin bueno. Es algo que era de prever que podía ocurrir. Y así ha sido. Me jode casi más el hecho de que no pueda negociar más ahí. A menos que me haga daño. Porque teniendo máquina de cambio sería la ocasión perfecta. Desde luego que sí. Pero si no hay dinero no hay dinero. Podríamos abrir el cofre normal o meternos por ahí. Pero por lo demás poquito más podríamos hacer. Entonces con esto te voy a causar terror y listo. Del mismo modo supongo que esto también hay que tenerlo en cuenta en dirección opuesta ¿no? En el sentido de que del mismo modo que no pueda aprovecharme tanto ahora del aumento de velocidad de disparo. O parte del corazón de alma o los corazones de alma. Tampoco podrá perjudicarme tanto la reducción de ese atributo por parte de los corazones malvados. Y por lo tanto me interesará más aumentarlos para así aumentar mi daño. Puede ser. Es algo que también tenemos que probar. Si lo cambian también en base a una cantidad concreta o es en base a lo que lleves. La verdad es que es algo que hay que tener en cuenta a la hora de crear el mod. Supongo que sí les ha pasado. Pero desde luego cuando tú recoges un objeto como este. Y después recoges un aumento de velocidad de disparo. Este cambia generalmente creo que en concordancia en la mayoría de los objetos. De forma que el cambio es más intenso cuanta menos velocidad de disparo tienes. Solo por lo menos cuando tienes modificadores especiales. Si tienes un cambio básico no tiene nada que ver. Te va a calcular lo mismo pero si tienes algún modificador como es el caso. Pues creo que sí lo suele cambiar en concordancia. No sé si será algo que se pueda hacer actualmente con las limitaciones de los mods. Pero desde luego sea lo suyo. Como no estamos tan lejos de conseguir suficientes corazones de alma. Voy a esperar antes de gastar la bomba. Pues si podemos volar después. Y simplemente acceder así a su contenido. Pero bueno, igualmente aunque no pueda conseguir la velocidad de disparo deseada. Mediante ese método por lo menos. Conseguimos el resto de atributos. Y por ligeros que sean los cambios. Estamos viendo que. Ahora mismo tengo nada más que la seta mágica que afecta a los atributos. Quitando, como decíamos, los corazones de alma. Y tengo bastante velocidad de movimiento y demás. Como para ir tirando. Y el no depender de objetos siempre es algo muy poderoso. De forma directa o indirecta. Y por supuesto muy satisfactorio. Cuando estás encontrando a Ponzoñita. Que en este caso en gran medida me están siguiendo objetos bastante flojos. Tiene pelotas la cosa pero efectivamente así está siendo. Ni siquiera digo que sean malos por supuesto. Como de costumbre me refiero a flojos para esta situación. Aunque este en concreto sí que no me gusta mucho. Porque por supuesto depende de que yo reciba impactos. Y con este personaje no solo que irás que ocurra. Con ninguno en general. Pero con este especialmente. Hombre, con alguno sí que te gustaría. Bajo las condiciones apropiadas. Pero sí, en este caso específicamente no queremos recibir daño. Esto no me sirve de nada ahora mismo. Ya que la vida la sigo teniendo como contenedor. Y por lo tanto no cambia para nada mi situación. Dicho esto hemos conseguido más bombas. No veo piedra con tesoro por aquí. En principio seguro que está ahí. No la estoy viendo pero en principio no la he visto. Y con ello cuidadito. Eso es. Vale, típico fallo gráfico. No está a los pinchos realmente. Ahí tenemos otro calazón de arma. Y me quedo a uno de transformación. Con lo cual a ver si lo conseguimos. Pero por ahora puedo venir por aquí con calma. E ir al combate sin ningún problema. Ya que debería poder vencer cómodamente. O por lo menos con relativa tranquilidad. Y con ello pues ver si sale Satán o no o qué. Vale, quería probar si podía causarle tarro cuando está embistiendo y no. Es inmune aparentemente a ello. O igual, más que igual inmune. Igual lo que ha ocurrido es que simplemente como ya estaba digamos aterrorizado hace un momento. Pues no se le podía aplicar el cambio de nuevo. Vale, pues si nos ha bajado como veis efectivamente bastante más velocidad de disparo de lo que bajaría habitualmente. Cuando digo bajar me refiero a este caso la cadencia. Y por lo tanto aumentar la velocidad a la cual cargamos el proyectil. Y es por lo que hemos comentado hace un momento. Y aquí tenemos el sexto corazón y con esto podemos volar. Y nuestro compañero no solo lanza proyectiles más grandes como de costumbre y que hacen más daño. Como de costumbre no me refiero en cuanto a los corazones que hemos recogido. Sino que encima le ha sumado efecto de divinidad. Con lo cual una auténtica bestialidad en ese sentido. Y estamos viendo que ahora mismo ya no me aumenta más la velocidad de disparo por desgracia. Y con ello pues la habitación muy secreta podría estar aquí. Vamos a probar. ¿Por qué no? Y dado que no hay más combate en este piso en teoría... No quiero eso, no. Pues simplemente puedo dejar de cargar. Y lo que tenemos que tener en cuenta es... Si entro por aquí, que me lo estoy planteando, pero yo creo que no debería. Y lo otro pues por supuesto recoger el dinero y entonces sí que deberíamos entrar. Y luego tenemos por ahí una habitación más. Que revisar. Y si no me cuesta nada ya que puedo volar además... Pues si encontremos más cosas útiles. Y de momento no lo sabemos, pero... Estoy dispuesto a entrar en la habitación de la maldición. Y con ello pues aunque perdamos medio corazón... No va a afectar a mi vuelo como tal. Y debería poder ser algo interesante o ventajoso en un caso hipotético. Dicho esto... Si me hubiera sido el matemesis en otro momento... O hubiera visto esto primero pues... Podría haber aprovechado para entrar aquí, pero... Por desgracia... No, por desgracia no va a ser el caso, no. No puedo bajarme la vida normal. Entonces sí tenemos el efecto de perder medio corazón. Y efectivamente pues... Es un tipo de personaje que... Compensa una forma de juego más cuidadosa supongo. En lugar de... Digamos, compensar el riesgo. O el tener menos vida. Vale, pues... Lo que tenemos por aquí... La verdad es que la batería de coche siempre es una buena opción. Pero en este caso específico... No tenemos muchos motivos... Para adquirirla. Del mismo modo también es cierto que... Esto me lo puedo llevar puesto. Y con ello podemos comprar... Otro corazón de alma. Y... Supongo que tampoco tengo... Otra cosa en que gastarlo ahora mismo. Así que así está bien. Y ahora a su vez... Sí que podemos... Echar un vistazo ahí dentro. No quiero tampoco dedicarle mucho tiempo... Pero un vistazo rápido se puede echar. Y ya que nos ha salido la propiedad... Pues que menos, ¿no? Yo tal vez soy... De lo que no hay. No hacía falta tampoco que estuviera justo contra la entrada, ¿eh? No hace falta ser exagerado. Pero bueno. Vale, pues... Me alegro de haber venido. El problema es que no tengo llaves para todo. Pero bueno. Supongo que... Al menos es algo bueno. Aunque me quede con las ganas del resto de... Cofrecitos. Al menos sabemos que es algo que me va a servir. En mayor o menos medida. Incluso... Aunque sea solo para identificar... Digamos, ese proyectil mejor. Que lo que teníamos antes. Que esto pasa mucho menos desapercibido. Y por lo tanto... Se percibe mucho más rápido. No abras la boca, capullo. Sé que lo haces por el terror, pero... No lo hagas que desconcentra bastante... Porque empiezo más a disparar. Y con esto nos curamos. Voy a ganar un poquito más. Realmente podríamos llegar a ir a por la vida... Y seguir donando y demás. Pero nada. Vamos a dejarlo como está. Me conformo con esto. Y como digo, lo de los cofres me fastidia un poquito. Pero bueno. Es algo menor. Dado que vamos bastante bien como vamos ahora mismo. Estamos servidos en ese sentido. Y si bien podría rascar quizá alguna llave por ahí... En principio... Me conformo con que nos vayamos al siguiente piso. Yo creo que sin vida mejor. Por si acaso. Porque puede que encontremos simplemente... Otra puerta como esta o algo así. Y nos interesará poder echar aunque sea un vistazo. Entonces... Quiero cambiar de objeto activable. Si es posible. Y por otro lado quiero quitarme... La vida normal. Con lo cual Satancete aparece por favor. Que estás un poquito pasota por lo que veo. Y eso que soy colega tío. Soy colega. Supongo que es porque he tomado demasiados corazones de alma, ¿no? Ahora me... Me estás discriminando por mi... Le voy a decir... Sagradería básicamente. Por lo sagrado que soy. Me estás discriminando. Pero yo te quiero igual Satán. Aunque tenga anitas de ángel. No tiene nada que ver. Somos colegas igualmente. Y luego pues en la tienda podemos comprar por supuesto un montón de cosas. Si no sale una tienda apropiada. De momento eso sí. No tenemos llaves. Y las necesito. Y la habitación secreta podría estar perfectamente ahí en medio. Aunque como de costumbre es pronto para decirlo. Pero de momento lo que estoy viendo es que efectivamente podemos confirmar... Que es demasiado poderoso el personaje. Ya no solo porque me ha salido. Por lo que me ha salido, perdón. Porque ha sido bastante flojo. En general he objetos buenos que me han salido. Pero... En comparación a lo que podría llegar a salir. Y teniendo en cuenta que muchos son como quien dice neutrales, ¿no? Que depende su uso de la situación en la cual te encuentres. Y de recibir daño o cosas indirectas. Pues sin duda me han tocado flojitos. Y en cambio solo con el tema de los corazones de alma. Aunque tengas un proyectil tú que sea una mierda. Tu compañero ya va a arrasar con el suyo. De hecho yo no estoy insultando a mí por ahora. Y aún así. Ya vemos que él golpea bien con el mismo. En parte pienso que igual deberían tener menos cadencia de tiro. Disparar con menos frecuencia. Para compensar que su proyectil es tan poderoso. Pero claro. Cuando estás a un nivel en el cual no tienes casi nada. Pues entonces dejarían de tener tanto uso, ¿no? Serían bastante más flojitos todavía. Y prácticamente inútiles. También es cierto que el personaje depende del tener vida. Por lo tanto no sería necesariamente una mala idea que sea así. Pero bueno. Y sí, me he recogido eso. Pero casi que hasta debería haber gastado la runa y ya está. Simplemente. Porque la bolsa de bombas mucha ilusión no me hace, ¿no? Lo cual confirma que una vez más hemos encontrado otro objeto flojito. Para que nos vamos a engañar. Pero bueno. Generalmente la runa la quiero utilizar con múltiples objetos. Y no solo con un individual. Así que no hay problema por reservarla un poquito. Aquí tenemos una bomba. Tampoco es que tenga muchísimas bombas. Con lo cual en ese aspecto ni siquiera es porque me venga mal. Sino que simplemente preferiría otros elementos. Y aquí parece estar la tienda además. Vale. Corazón de alma. Me pregunto si el corazón de alma ha salido porque es uno de los efectos también. De estar en modo angelical. Puede ser. Recuerdo que en la descripción ponía bastantes tipos de efectos. Del mod me refiero. Pero no me acuerdo exactamente de todos. Y sí, la bolsa mola. Pero el saco de sacos. Pero a veces hace que te tires demasiado tiempo abriendo bolsas. Así que por eso lo he cambiado. A su vez no me importaría comprar esto sabiendo que después lo puedo cambiar. En este caso consumiendo no me refiero. Y aparte lo puedo utilizar para quitarme vida. Voy a ir al combate primero. Voy a ver si puedo negociar. Y si no pues compro eso. Me quito la vida normal. Y después consumimos lo que queramos. Vale, pues de momento la opción de negociar podría estar aquí. Y sí que lo está. La cuestión es que... Esto está bien. Pero el otro bebé... Lo voy a llevar pero no me motiva demasiado ahora mismo. Y con ello conseguimos un par de corazones malvados. Y he estado ahí pensando qué hacer con lo demás. Ya que ahora no me sirve de nada lo de quitarme la vida normal. Pero no me importaría llevarlo permanentemente por si acaso después lo aumento de nuevo. Para ser honesto. Pero bueno, por ahora voy a comprar esto. Y así compensamos un poquito. Y supongo que bomba. Vale. Pues de momento no me agrada mucho lo que ha salido por ahí. Esto sería algo... Teniendo en cuenta la cuestión es... Yo puedo hacer una cosa que es básicamente convertir los objetos actuales que deja aquí en atributos. Entonces me interese dejar múltiples objetos activables. Aunque no me sirvan de tanto en algunos casos hipotéticos. El problema es que... Si compro algo así... Tampoco voy a llegar para mucho dinero pero bueno. Supongo que haremos esto. Y con ello pues sí. Me conforma, sí. No está nada mal lo que me ha dado. Perfecto. Y a su vez pues... Te voy a llevar a ti. Sí, ¿por qué no? No me gusta mucho llevar. Tampoco hay un sequito enorme pero bueno. Así lo haremos. La cuestión es que ahora sí que puedo controlar mejor mi vida. Y como ya hemos comentado inicialmente... Ahora sí que es un poco más incómodo lo de tener... Básicamente la vida como la tenemos colocada, ¿no? De forma un poco irregular. Porque no puedo cambiar tan bien... Mis atributos como me gustaría. O intentar conseguir la transformación de 3 y 3. Que aún así... Sí que podría en cierto modo... Como es lógico pero... Tendría que hacer bastantes más cambios. Y dañarme voluntariamente en algunos casos. Vale, no encontraba que faltaba por ahí. Era ese cráneo exactamente. Entonces entramos por ahí. Pero aún no. Que no me he fijado que tenía solo una llave. Cierto es, aquí tengo otra. Ahora pues, echemos un vistazo. Generalmente lo dejaría para otro momento pero... Ya que haya comenzado... Quería hacerlo y por desgracia... Pues no ha merecido para nada la pena pero bueno. No pasa nada. También por curiosidad habría que echar un vistacito. Y tú... No haces nada, ¿no? No. Hubiera molado como pequeño asterisk que ocurriera algo también. Aunque no sea un tipo de corazón que encuentres tan a menudo. O no tenga que ver con el bien y el mal. Pues que tuviera cierto efecto. Sería bastante curioso. Por ejemplo, que mientras lo tengas activo en ocasiones tu proyectil... Sea de los que pueden convertir a los enemigos en... Vamos a decir, petrificarlos, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, básicamente convertirlos en oro. Paralizándolos. Y con ello pues... Que después obtengas moneditas. Y como es un tipo de corazón que no vas a mantener muy a largo plazo generalmente... Pues tendría sentido. Y no sería demasiado bestia. Que sea una probabilidad baja de más. En plan, yo que sé. Uno de cada... Treinta proyectiles. Treinta igual suena bastante. Pero después cuando estás en... Digamos, las mecánicas de juego... Enseguida ocurre que lanzas treinta. Con lo cual no lo sé. Pero bueno, una proporción bajita más o menos. Y soy consciente que es un efecto que... Sería un poco redundante con otros que ya existen en el juego base. Pero precisamente por el hecho de que haya otros que lo hacen... Pues simplemente no destacaría negativamente. Vale, y podría convertir uno de los corazones en malvado. Y sí, vamos a hacerlo así. Aumentando más el daño. Reduciendo lo demás, por supuesto. Y no lo había pensado de esta forma. Pero es cierto que sería... De ese modo bastante más sencillo conseguir lo que hemos mencionado. Porque, lógicamente, pues... Es algo que podemos hacer con frecuencia. Sobrescribir un corazón de alma. Entonces, la cuestión es... ¿Debería tomar esto ahora? Sí, ¿por qué no? No tengo mucho uso para ello a estas alturas. Pero bueno, realmente la vela azul sería más práctica. Pero, aunque solo sea porque me dejen elegir en este piso... Así lo haremos. Y veremos de qué se trata... Lo que podemos elegir en esta habitación. Vale, pues... Eh, supongo que te elegiré a ti. Básicamente. Ninguno de los dos iba a hacer un gran cambio, pero... Esto lo emplearé un poquito más a largo plazo. Y con ello, pues sí. Con que recoja, en principio... Un par de corazones malvados. Deberíamos ver qué ocurre cuando consigue 666. No creo que tenga que estar en orden ni mucho menos, así que... Supongo que lo veremos. No tiene por qué ser así. Puede que por lo que sea no pueda hacerlo después. Pero estamos en muy buen camino, eso está claro. Vale, tema zanjado por aquí. No sale nadie a saludarme, por desgracia. Y con esto, pues nos iremos al siguiente piso. Y como de por sí, el tener todo vida especial no es algo precisamente muy inusual. Es algo que con frecuencia hacemos en muchas partidas normales. Pues tampoco tiene ni siquiera parte negativa. En sacar partido a esta función. Entonces, sí, efectivamente es un personaje muy poderoso potencialmente. Más que muy poderoso en plan rotísimo, es más una cuestión de... Es bastante fácil jugar con él, diría yo. En cuanto a que no tienes por qué romper el juego por tener este personaje ni mucho menos. Pero sí que está entre los más prácticos en ese sentido, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, Azazel por buscar una equivalencia. Solo que Azazel es un personaje que comienza muy bien, muy muy bien. ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué dolor ha sido eso! Pero a cambio, en cuanto avances la partida, pues... Se van notando un poquito más sus limitaciones en ocasiones. Mientras que en este caso, pues... No es así para nada, sino más bien al contrario. También depende, por supuesto, de cuán bien te esté yendo la partida. Que no siempre va a irte tan bien de vida, ¿no? Pero, en general, las ventajas que te da al tener esa vida... Son suficientes como para ir tirando con ello solo. Como ya hemos comentado. Entonces, por muy mala suerte que tengas con los objetos... Vas a poder avanzar. Y como el hecho de tener la vida en sí misma te da cierta ventaja... También es más complicado cuando tienes mucha vida que te lleves impacto, ¿no? Porque acabas antes con los enemigos, o te mueves mejor... O mil ventajas en ese sentido. Entonces, por eso digamos que está en el tir alto de personajes prácticos y poderosos. Sin llegar a ser rotísimo, pero ahí anda. Igualmente, es divertido sacar de partido. Y me gustaría ver lo que hemos dicho. Así que, a ver si salen por ahí. Corazoncitos malvados. También la parte positiva es eso. Como los corazones malvados sobreescriben a los de alma... ¡Ay! Eso sí que ha sido una cargada tremenda por parte. Pero bueno, sí, como los sobreescriben, tampoco tienes mucho de lo cual preocuparte... Si quieres después hacer la transformación correspondiente. La misteriosa doble transformación. Porque puedes haber acumulado todos los de alma y después ir sobreescribiendo los que quieras oportunos. De hecho, creo que es una buena técnica más que andar... Intentar combinando. Recoger todos los de alma y como ya vas a volar, pues... En base a eso, simplemente obtener el resto de ventajas después. Lo que no sé es si perderás la capacidad de vuelo si bajas de los seis corazones de alma. No estoy seguro de si lo ponía en la descripción del mod, pero... Pero es algo que, a margen de que me preocupa a nivel de mecánicas o de partida... Me parece más preocupante a nivel de... Podrían ser situaciones de las cuales no puedas salir, por ejemplo. En cuanto a que si paras de volar, cuando recibas el impacto que te baja esa cantidad de vida... Y estás en un punto donde necesitas volar para salir de ahí... Pues podría ser siendo una caga enorme. Con lo cual, no lo sé. Sinceramente. No sé qué puede ocurrir. Supongo que no lo perderás una vez lo has conseguido. Y definitivamente... El tener lo que tenemos provoca que podamos conseguir más corazones de alma. Igual ese proyectil de mi compañero puede ser. Puede ser perfectamente. Lo cual, una vez más, es demasiado bueno que también ocurra eso. No parece que ocurra con tanta frecuencia tampoco, para ser honesto, pero... Pero sigue siendo muy práctico. Y si me planteaba si llevarme la mano... De cara a que obtengamos más cofrecitos rojos... Y con ello quizá más corazones malvados. Me estaba planteando eso. No necesariamente de forma directa por parte del cofre, sino por otros medios también. Relacionados con los objetos de ese tipo, que pueden aparecer en esos cofres. Pero bueno, también obtienen los corazones de alma de ellos, así que... No tiene por qué ser... Algo que solo fuera en esa dirección. También es cierto que me pueden salir cosas prácticas de los cofres dorados a secas. Por eso de momento no he tomado esa opción, pero... O esa decisión. Y sí, en parte casi que debería tomar eso. Lo estoy pensando y... Obtener monedas ahora mismo no me sirve de mucho. Corazones de alma, pues por supuesto que bien. Y por otro lado, pues... Lo de encontrar más trampillas con escalera tampoco va a hacer mucho cambio. Así que esto debería ser bastante práctico. De cara a después sacar... Diferentes versiones del cubito de carne. Que es otro motivo por el cual, para este personaje, este tipo de objeto, o alguno similar, incluyendo la pata de Guppy, pues es genial. De hecho, si toca la patita de Guppy en el primer piso, puedes dar palmas con las orejas porque... Ya directamente vas a tener tres corazones de alma más. Y como los aumentos de vida son tan comunes, en cuestión de un aumento de vida por parte del jefe ya podrías volar. Y tu compañero ya va a arrasar con muchos de los enemigos. Así que sí que sería bastante práctico eso también, sí. Sea como sea, por supuesto que estoy buscando el jefe, solo que no quería aparecer. Hasta el momento. Y con ello, pues justo aquí lo tenemos. Había que lamentarse un poco al respecto para que ocurriera. Ahora, voy a dejar de disparar, que si no mis compañeros no paran. Y por aquí no me ha quedado claro si podía estar o no. Sí que podía estar, sí. Y en su interior, pues, me parece bien. Sí, supongo que así lo haremos. Está pensando en que ordeno hacerlo, pero realmente... Lo voy a recoger ahora y ya está. Si me lleva algún impacto después, mala suerte. Porque de todos modos íbamos a sobreescribir otras cosas en cualquier caso. Vale, pues sería una opción llevarme eso. Y por otro lado, pues, sería una opción negociar por aquí. Pero si hago esto... Podría recoger el gato muerto, después darle un uso al objeto que tengo entre manos. Me quitaría corazón, malvado, si en el proceso es lo malo. Eso es lo malo. Bueno, no pasa nada. Voy a hacer igualmente. Y con ello... Ah, no, no me lo ha hecho de esa forma. Lo ha calculado de otro modo, parece ser. Vale, sea como sea, hacemos así. Y con esto, todo en orden. Y a su vez, podemos irnos al siguiente piso. Podría sacarlos de la carta hielofante, pero no tengo prisa para ello. Así que avanzaremos así igualmente. Y con esto, como decíamos, en siguientes pisos... Si no encontramos en este antes, por supuesto, un corazón eterno, pues... Podremos sacar otra versión de Midboy. Y ya estará por ahí caminando muy contento el solito. Por su propia cuenta. Y por uno más en su versión de máximo tamaño. Y con esto ya, pues, el siguiente sería el cubito de carne. Que tampoco se tengamos mucha necesidad de ese tipo de compañía ahora mismo. Pero bueno, siempre es agradable, ¿no? Verle por ahí paseándose tan contento. Nada, no voy a entrar ahí. Aunque también es cierto que con frecuencia se van ahí dentro... Corazones malvados. Por lo menos con relativa frecuencia. Con lo cual, si no hay posibilidad... Viendo que me han dado por aquí vida, pues venga va, vamos a probar. Por desgracia no ha sido el caso. Así que me quedaré con las ganas en ese sentido. Y continuaremos avanzando en otra dirección. Por ejemplo, por aquí. No sé si es buen camino, pero... A falta de otro indicador tendremos que ir probando cualquiera de las direcciones. No me ha quedado claro una vez más porque se ha movido un poco, pero ya vemos que probablemente no. No estaba ahí la habitación secreta. Así que elijamos otro y supongo que simplemente por aquí hacia el norte. Esa alaja no nos sirve nada mismo. Así que ahí está bien. Y hemos acabado rapidito con el ojo que estaba ahí acechando. De forma bastante peligrosa. Ahí tienes. Y si puedo aprovechar a abrir. Con el escudo puesto. A pesar de que los contenidos que me pueden aparecer de su interior, pues generalmente... A estas alturas mucho nos van a interesar, pero... Ya que era indoloro, pues ¿por qué no? Vamos al tema. Entonces, voy a soltar una ráfaga. En principio desearíamos casi lanzársela al feto en sí mismo. Para ver si se queda, pero en este caso no tenemos suficiente daño. Y de todos modos... Va a ser más práctico acabar con los ojos y ya está. Pero bueno, igualmente me han pillado. Y con ello, ahí tienes. Que mi compañero multidimensional me ayuda bastante a darte caña. Nah, no hace falta. No, no se hace falta. Vayamos para arriba que hemos recogido la Polaroid. Y con ello, ahora sí, conseguiremos como decíamos. Aumento de vida, por lo tanto. Y a su vez, otro corazón eterno. Esperaba ahí un momento, por si acaso, pero... Tanto rango no van a tener. Y con esto, pues, sigamos avanzando. Por el tema de los corazones malvados, de momento, no han querido aparecer. Para cesar, por desgracia. Yo que tenía curiosidad al respecto. Pero tenemos otra pieza de Guppi. Al final nos convertiremos también en Guppi. No es algo que fuera precisamente necesario. Pero no lo voy a rechazar desde luego, si así ocurre. Total, ya de tener poder, tendremos más todavía. Igualmente me quedo un poco con las ganas de ver, básicamente, qué tipo de proyectil hubiera tenido bajo las condiciones básicas en cuanto a no tener pulmón de monstruo. Por más que qué tipo de proyectil, supongo que sí, vamos a tener 5 velocidades de disparo, que supongo que sí. Y sí, por demás, un poquito de precaución, que estamos un poquito confiados porque verdaderamente no tenemos mucho que temer bajo estas condiciones, pero los atributos van bajando más que nada. Y es fácil que a estas alturas te lleves algún golpecito, simplemente dependiendo del tipo de enemigos que encuentres y todo eso. Así que, seamos precavidos. También hay que decir que hay muchas habitaciones y lugares donde puedes conseguir corazones de alma, así como malvados, incluyendo piedras con tesoro. Y tampoco hemos encontrado muchas de esas. Hemos encontrado los mismos mediante otros sistemas, pero ahí desde luego no. Malditos fantasmas, capullos son. Con su comportamiento regular. Y si puedes esperar, y si no te mueves, puedes ver dónde aparecen y atacar. El problema es cuando hay tantos. Que no tienes con certeza, digamos, su posición de todos ellos, vamos a decir. Hasta que no pase bastante tiempo, y precisamente te pueden salir cuando te estás moviendo para esquivar a alguno de ellos. Con lo cual, lo ideal es moverte escalonadamente, como estamos haciendo, pero... Aún así, no es infalible, ni mucho menos. Entonces, por ahora este camino parece bastante apropiado, sí. No sabemos mucho más, tampoco, como de costumbre, pero... Por ahora tiene buena pinta. A ver, me arrepiento un poco en haber recogido lo que hemos mencionado, la mano izquierda. Porque estamos encontrando bastantes cofres normales. Y por lo tanto, pues, seguro que hubiéramos sacado bastante partido. En tema de conseguir corazones de alma, o mismamente, pues, más objetos de cúpico, como comentábamos. O cualquier objeto de ese tipo de cofre, en general. Pero no esperaba que me salieran tantos cofrecitos de ese tipo. Supongo que es en parte porque tenemos bastante suerte. Ahora mismo, ya que también la aumenta, por lo que me ha parecido, los corazones de alma. Otro motivo más también para que obtengas, a su vez, más corazones, cuantos más corazones de alma tengas. Con lo cual es un poquito... Un beneficio, digamos que en demasiados aspectos, simultáneamente. Una pena que no haya acabado el combate. Antes. Aunque estoy pensando que te hace más vuelo, así que no me hubiera hecho daño al entrar. Con lo cual no he dicho nada. Pero bueno, en otras condiciones sí que te gustaría que acabe el combate un poquito antes y con ello entras con el escudo a la habitación de la maldición. Pero, aunque no pudiera volar, el escudo provenía de parte de otro efecto que te permite volar cuando tienes vida. Así que... No me hubiera servido de mucho. Dicho esto... Esto sí que me sirve. Aunque solo sea para un uso rápido. Voy a echar un vistazo por aquí. Vale, pues por lo menos, corazón de alma. Efectivamente sí, te aumentaba la suerte, eso me parecía. Abundancia, eh. Vale, en ese caso vamos a hacer lo siguiente. Hacemos así. Hacemos así. Y reventamos. Y me quedo con abundancia más las estrellas que lo utilizamos. Habitación aleatoria por no tener en este piso habitación del tesoro. Y me quedo con esta otra carta del sol para el siguiente piso. Así como con abundancia. Que es un poco la mejor combinación posible de lo que hemos encontrado ahora mismo en nuestro camino. Para estos pisos y demás. Vale, inmunidad temporal, no me importa mucho. Por supuesto que tiene su uso, pero... He reventado justo la máquina que hemos encontrado por ahí. ¡Caui! Me ha pillado con todo el ángulo, pensaba que las rocas se iban a detener. Pero el capullín me ha pillado por un poquito. En fin, vayamos al tema. Hola señor, venga por ti. ¿Qué te parece? Supongo que mal, ¿no? Así de primeras notará mucha ilusión. Quiero pensar, voy a aprovechar ahora. Que tenemos el escudito. Golpearle con la mosca si es posible. No te escondas, capullo. No te escondas. No huyas. Bellaco, no huyas. A ver, ¿dónde vas a ponerte ahora? Vale, pues por aquí entonces. Eso es. Y una ráfaga más. Y debería acabar contigo seguramente. Ahí estás. Uno extra. Listo. Entonces, vamos a ir por aquí. Ya que tengo alguna abundancia que menos que utilizar en el lugar apropiado. Si no fuera por eso, sí que igual me hubiera gustado ir en otra dirección. Pero no puedes venir aquí con alguna abundancia. Y que te digan, no, no metete por aquí. Ya que hay que hacer una de estas. Y con ello, abriremos. Vale, basura. ¿Eh? ¿Eh? Joder. Ok. Joder, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, entonces en primer lugar voy a hacer esto. Y voy a hacer así. Y con esto tenemos al otro en su máximo tamaño. Y después toda arcaña. A su vez podemos recoger. Esto por un lado. Y dejarlo. Esto recogerlo. Y... Y P.K. Lo recogería si no fuera porque estaría por la muerte continuamente. Por cómo los proyectiles interactúan entre sí. Y lo cerca que van a quedar en muchos casos. Así que, por ese motivo no lo voy a recoger. Por otro lado sí que me plantearé también recoger planeta pequeño. Pero creo que va a ser más interesante que mantenga lo que tengo ahora mismo. Y lo combine con este objeto activable. Y la verdad es que aún así los objetos que me han salido, vamos, de vergüenza. Literalmente de vergüenza. Entonces utilizaré esto contra algún enemigo un poquito más peligroso. Y veremos qué tal va a funcionar. Esto está genial. Y esto pues puede funcionar muy bien. Y con ello, pues supongo que iré por aquí hasta el final del camino. Y después me tiré por la habitación secreta. Ya quiero mirarla. Y será apropiado sin duda. ¿Queda alguno vivo o no? La cuestión es que no me gustaría recibir daño ahora mismo. Vamos bien de vida en general. Y tenemos además, por supuesto, los corazones de alma. Ah, si me quita, correcto. Eso es. Tenemos corazones de alma de sobra y tenemos el gato muerto. Pero bueno. Eso no quita que de momento no me gustaría abrirlo. Y con ello rompemos por aquí. Y nada especial. Y podemos continuar. Vamos a probar aquí, por ejemplo. Vale, efectivamente funciona muy bien, como haré prever. Con lo cual, poderosa combinación sin duda. Y a su vez, más corazones de alma. Genial. Si encuentro suficientes, pues claro que abriré el otro cofre. Que de hecho, bajo ciertas condiciones, a veces no te pincha. Creo que ese envase así lo abre rápido. O que su apariencia es engañosa. A pesar de encontrarse con apariencia de pinchos, a veces el juego considera que no lo es. Porque técnicamente es un cofre dorado todos ellos. Creo que tiene que ver con algo como eso. Desde luego. Y al final, pues nos quedaremos con las ganas de lo de los corazones malvados. Pero siempre tenemos un plan B cuando tenemos mods instalados, ¿no? Que es usar la consola de comandos. No me gusta en este caso recurrir a ella, pero bueno, como se trata de precisamente probar un mod. Y ver algo curioso en ese sentido, pues para ver lo mejor posible el mod. Es sin duda una buena herramienta, ¿no? Para eso es, para testearlo en ese sentido. Vale, pues en ese caso voy a parar de disparar, voy a entrar por aquí, voy a activar esto, voy a activar esto. Y voy a dejar que haga el trabajo sucio. Eso sí, siendo una expersor, pues se lo toma con calma a la hora de dar vueltas, pero... En principio, ya está también mi colega BitBoy, en este caso en su formato súper, podríamos decir, casi. Así, liando la parda. Y efectivamente, pues ha funcionado muy bien, ¿correcto? Y con esto entonces, ahora vamos a hacer una cosita, que es lo que hemos dicho. Y para ello, pues supongo que tendré que hacer... Spawn 5.10.6, que es el corazón negro. Y podríamos hacer repeat, pero va a ser más cómodo hacer así simplemente. Unas cuantas veces tenemos el primero, ¿correcto? Otro más, y vemos cómo ha cambiado el atributo. Listo, y uno más necesitamos. Y ya con esto vamos a ver un poquito los proyectiles, ¿correcto? También estamos viendo cómo está evolucionando el proyectil de mi compañero, en este caso satánico, vamos a decir, ¿no? Demoníaco. Y ahí tenemos la transformación. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que hemos obtenido los cuernos en color blanco, que creo que en el formato negro sería cuando tomas el camino, digamos, malvado, ¿no? En este caso, con los seis corazones al margen de tener los otros. Entonces ha combinado por un lado esa característica de los cuernos, pero en su formato blanco, encontrando el equilibrio entre ambos niveles de moralidad, vamos a decir. Tenemos también por aquí el objeto que nos permite cuando aparece la habitación de un tipo, de las especiales, sea satán o el ángel, que también aparezca siempre la otra. Es decir, dualidad. Y supongo que aparte, pues, mi compañero satánico sí está lanzando su proyectil especial, que es básicamente el del ojo de Belial. Perdón, el ojo de Belial. No sé si el margen de ello tendrá también algún otro modificador, pero bueno, en principio ese es el que lanza. Como oponente, digamos, o alternativa al de divinidad. Sigue mereciendo más la pena tomar el camino de los ángeles, como quien dice. Y más con todo lo que te resta en atributos, el tener corazones malvados. Pero bueno, ya solo por dejar el experimento a tope, digamos, bien realizado. Vamos a sacar. Tin, 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 tin. Y con esto vemos el resultado final, teniendo todo malvado. Ya vemos que me muevo súper lento. 0,50 velocidad de movimiento es criminal. No creo que nadie quiera llevar, por mucho que también te daño, a menos que quieras hacer una sinergia, digamos, final súper espectacular ya en lo último de la partida, en el último piso o lo que sea. No creo que nadie quiera llevar 0,50 velocidad de movimiento, al margen de lo demás. Y también velocidad de disparo se reduce muchísimo. A cambio, si hacen más daño, pero entre que tardas en matar a los enemigos y demás, te pueden golpear. Con lo cual, ni siquiera es más seguro ni mucho menos. Y de hecho, en algunos casos, pues, esta puede ser bastante perjudicial. Vamos a matar a alguna criatura solo en plan rápido. Vale, justo esta habitación quizá no es la más apropiada. Pero bueno, no pasa nada. También es cierto que cuando empiezas a perder los corazones, pues, se soluciona solo como quien dice, pero bueno. En principio esa es la idea. Entonces, sí, la cosa que veo es que es mucho más viable ser angelical que demoníaco. Y desde luego ese equilibrio debería ser un poquito más aceptable. También es cierto que en este caso hay que decir que lo que hemos conseguido, como ya hemos comentado en cuanto a objetos, ha sido bastante flojito, bastante malos muchos de ellos. No malos en general, pero para esta situación. ¿Por qué? Porque no nos daban atributos concretos que pudieran después ser contrarrestados. En el sentido de que se hubiera conseguido, por ejemplo, varios aumentos de velocidad de disparo. Y no hubiera conseguido, en este caso, pulmón de monstruo. Y hubiera conseguido también, pues, algún velocidad de movimiento, lo que sea, ¿no? Alguno que me lo proporcione. De esta forma podríamos recoger más corazones malvados y se iba a contrarrestar, pero supongo que hubiéramos llegado a una cantidad tan baja como 0.50. De todas formas, no lo sé con certeza, porque igual lo que te reduce el corazón malvado es un porcentaje. Y en ese caso siempre llegarías al mínimo, supongo. Pero quiero pensar que no, que sea una cantidad estable, al igual que con los corazones del otro tipo. Y por ese motivo, aumentar más tus atributos en general podrías compensarlo después con los malvados, ¿no? Por ejemplo, he encontrado un montón de velocidad de movimiento y de disparo y rango, pero a cambio no he encontrado casi daño. Pues entonces voy a recoger más corazones malvados. Supongo que esa es un poco la flexibilidad que tiene. Igualmente sigo considerando que es muy poderoso como personaje. En este caso es femenino, por supuesto, pero digo personaje en el sentido de personaje en general. Y con ello, pues, no me parece mal tampoco. Como digo, al fin y al cabo, los personajes cuando tienen su nivel de poder, no todos tienen que ser equilibrados ni mucho menos. Algunos son más débiles o mayor red, otros son más fuertes o más sencillitos o accesibles. Y en este caso, si bien el concepto es interesante, pues, lo pondría un poco cerca de Azazel quizá. Por el hecho de que efectivamente, pues, enseguida puedes conseguir bastante poder. Si bien el formato es un poco diferente en cuanto a que no comienzas con tanto poder, sino que puedes llegar a acumularlo. Igualmente como en los tramos finales de la partida casi siempre vas a perder un corazón completo con cada impacto, quitando que lleves a un modificador especial, pues también es cierto que es un poder un poquito, vamos a decir, flexible. Y en este caso, pues, frágil, ¿no? En cuanto a que, en cuanto te llevas un par de golpes en un par de habitaciones, como ha ocurrido en la catedral en un par de ocasiones, pues también cambia bastante. Pero bueno, como es un añadido en general, rara vez vas a sentirte que tienes menos ventajas que con otros personajes. Si bien es cierto que si solo tuviéramos vida normal, al margen de la vida que hubiéramos conseguido después, ¿no? Si solo vida normal en general, es cierto que tiene atributos que son inferiores al resto de personajes en la mayoría de aspectos. Pero bueno, como digo, personaje interesante, sobre todo el concepto y la ejecución, pues no está nada mal. Y la verdad es que es divertido para jugar un par de partidas con ella, aunque solo sean un par para probar algunas sinergias o diferentes combinaciones de objetos y ver un poco su sistema. El sistema bastante curioso de los corazones es el número concreto, con esas transformaciones un poco más exclusivas de la misma. Y del mismo modo, pues, no es muy complicado, aunque en este caso no nos ha salido así, pero sí no es tan complicado conseguir o cuatro de cada. De hecho, cuatro de cada es más complicado que seis y seis, en muchos casos, y con ello conseguirías todas las ventajas. Pero bueno, todo angelical, todo corazones de alma, y con ello llegará a ser la victoria fácilmente. Poco más, como siempre tendréis el link de descarga en la descripción del vídeo, pues si queréis bajarlo y utilizarlo vosotros también. Y espero que os haya gustado, por supuesto, este vídeo, este gameplay. Y si queréis y os apetece, nos veremos, por supuesto, en el siguiente. Con lo cual, ¡hasta el mismo!